Esta ética y funcionalidad se fusionan en la nueva decoración del salón de Dani, que antes contaba con un sofá incómodo, una mesa de comedor coja, carecía de solución de almacenaje y en su conjunto de atractivo visual. La combinación de un elegante gris y un enérgico naranja nos ha dado un resultado juvenil e impecable. Venga, vamos a comenzar pintando. Coge la brocha, fijaos, ya lo hemos encientado todo y esto va a ser con un cuadro enorme naranja. Escurrimos bien, pintar el requete sencillo y ahora, ¡tach, tach, un, dos, tres! ¡Ahí voy! ¡Guau! Fijaos qué combinación más bonita y juvenil de colores. Esta es la combinación ganadora. Y Dani que está muy contento, no es un chico así muy muy expresivo, pero creo que está contento. Pero estoy contento. Pues claro que sí. Bueno, y más contento que vas a estar cuando veas toda una composición de cuadros en la pared. ¿Cómo vamos a colocar estos cuadros? De una manera realmente sencilla. Tenemos aquí unas lengüetas. Si juntamos estas dos lengüetas, fíjate. Le damos la vuelta al cuadro, retiramos el plástico protector y presionamos. Ahora lo que hacemos también es retirar este otro plástico protector. Cogemos el cuadro. Cogemos un nivel para que esté bien recto, que yo odio los cuadros torcidos que me sacan de quicio. Mira, ayúdame, ayúdame un poquito. Ahí está bien, ¿no? Y ahora lo que hacemos es simplemente presionar. Presionamos, quitamos ya el nivel. No lo necesitamos. El cuadro queda perfectamente. Vamos a colocar todos los cuadros de una manera libre. A la puerta también le vamos a dar un toquecito. La hemos pintado y bueno, ya está bien, pero estos cristales pintados son de otra época. Hace 30 años, por lo menos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pulverizar agua jabonosa, sin más. Y ahora vamos a ir colocando estas láminas que se pueden comprar por metros. ¿Vale? Y colocar estas láminas ya verás que no tiene ninguna complicación. Fíjate, tienen un plástico. Como te decía, tienen electricidad estática y no necesitamos ni adhesivo ni nada, ¿eh? Ahora lo que necesitamos es con un poquito de paciencia ir fijando la lámina poquito a poco. Mira, para fijarla bien, con una esfátula, vamos sacando las posibles burbujitas. Nos seguimos arrastrando hacia abajo. Mira de qué manera más sencilla. Lo adecuamos al cristal y esta puerta queda como nueva, ¿eh? ¿Va bien, verdad? Ay, menos mal, Dani, que estás fuerte. Que si no, ¿eh? Pesa, ¿no? No te hagas daño, ¿eh? Un poquito sí pesa, sí. Ahora ya si quieres puedes soltar. Para ocultar los tirafondos colocamos unos embellecedores, que son como unas plegatinas, ¿eh? Y para que queden perfectos, que estén en la dirección de la beta. Y así queda totalmente disimulado. Venga, vamos arriba. ¡Uy! ¡Yapa! Doy, ¿lo tienes? ¿Sí, sí? ¿Sí? Aquí está. Aquí está. ¡Chata-tán, que sí! Y ajustamos bien. Así, poquito a poco. Así, sin rayar el suelo. ¡Ay, bien! Venga, que me puede siempre. ¿Estás contento con lo que ves? Muy contento, muy contento con lo que veo. Muy contento. Porque esta casa pertenecía a tu suegra. Sí, no la vi a mi gusto. Y ahora viendo que habéis venido, me habéis hecho una mano. Veo y, vamos, esto es increíble, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.